Falta de nígres ahí, peligroso, eh. Falta de nígres, yo pensé que iban a sacar así una pura tarjeta. 40 minutos de este segundo tiempo aquí en el TEC a través del I-99, Monterrey 2, Santos 0. Esta Navidad las mejores promociones y bellezas las encuentras solo en el Obsession. Amas y Arem, ¿qué esperas? Estudia licenciaturas ejecutivas en la Universidad del Valle de México. Y va a entrar Sergio Santana que va por su quinto campeonato al igual que Dury de Vino. Sergio Santana que pues a lo mejor es un jugador que lo utilizaban para su suer suplente, ¿no? Pero pues cuando lo hace en las finales lo hace bastante bien, ¿eh? Ahí viene Monterrey, aquí viene Monterrey, Suazo se quita uno, se quita el otro. Suazo, 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 Suazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del campeonato! ¡Gol de Suazo! ¡Gol de Suazo! ¡Gol del campeonato! ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos en el Mundial! ¡Estamos en el Mundial! Abuelo Cruz, ¿qué dices abuelo? ¡Abuelo! ¡Sí, tuve la misma mamá! ¡Abuelo! ¡Abuelo Cruz! Se acaba de eliminar el Abuelo Cruz aquí. 3 a 0 ya el marcador, carnal. 5 a 3 el global a favor del Monterrey. Humberto Suazo la figura con este gol que se lo bombea a Osvaldo Sánchez y Monterrey está todavía más cerca de conseguir su cuarto campeonato y al fin de ganar un título en casa. ¡Qué felicidad para la gente de Monterrey! ¡Varios surres aquí, señores! Esto es barro tirado entre las piernas de la gente. ¡La gente emocionada! ¡Gol del chupete! Y con esto sale De Nígris de cambio y va a entrar Santana. Suazo no sé si le van a sacar a la amarilla o algo por el estilo, pero bueno. Sale Aldo, entra Santana para poder ya apuntalar lo que sería el título del Monterrey. Y mire este título desrayado ya. De esto no se levanta Santos. Ya faltan solamente 3 minutos para que se acabe el partido. Tendría que meter 3 goles Santos en 3 minutos. O por lo menos 2, ¿no? 3, 3, no, 2, por lo menos 2 para irse al tiempo extra, ¿eh? Pero ya esto está muy difícil. Aunque bueno. Ah, te valió. Ay, muchísimas gracias, carnal. Muchas gracias, carnal. ¿Con qué hambre, carnal? Luis, ¿qué? Ulises. Y bueno, Ulises, que ya nos trajo una playera aquí al palco de... Al palco, oíte. Al palco de pinzas y dribles con la leyenda de Monterrey campeón. Y con la cuarta estrella. Ya es una locura aquí en el TEC. Que faltan 2 minutos del tiempo corrido. Más los 5 que agregue el árbitro, ¿no? Puede ser, ¿no? Por el tiempo que se ha perdido yo pienso que van a ser 3 a lo mucho 4. Monterrey jugando lo que había dicho el señor Bucetich. Un partido perfecto. Un partido perfecto. Un partido perfecto sin errores. Monterrey haciendo historia. En menos de 2 años, 2 campeonatos. Y esto es una locura, señores. Falta solamente... Algunos minutos para que termine el juego. Enviándole. Y bueno, lo que son las cosas. El gol del campeonato seguramente es el de... Basanta que va a levantar la copa porque hoy trae el café de capitán. Así es. Hoy trae el café de capitán. Cuidado. 44 minutos ya, señores. En los celulares, en el... En las tribunas, ¿no? La gente que quiere registrar en el momento en que... La gente que no tenía fe. La gente que no tenía fe. Ahí está el Monterrey. El equipo. El equipo que... Que ha hecho las cosas bien. El equipo que ha hecho las cosas con corazón. Y Santos también, ¿eh? Una temporada bastante buena que lamentablemente no lo pueden coronar con el título otra vez, ¿no? Ya dos subcampeonatos seguidos. Y bueno. Allá tiene la pelota Osvaldo Sánchez. El cuarto fija se está preparando ya para poner en la pizarra tres minutos. Tres minutos. Tres minutos que se van a comenzar. Ya estamos en el 45. Tres minutos para que esto termine. Y Monterrey sea campeón del juego mexicano. Esto es una locura, señores. Esto es una locura. Impresionante. Nunca lo habíamos visto y lo que habíamos dicho, señor. Don Manriquez, cuando empezamos a transmitir los previos, fue campeón del equipo de Monterrey. Ahora que empezamos a transmitir... Empezamos a narrar los partidos. A narrar los partidos. Es campeón del equipo de Monterrey. No se los puedo escribir, señores. No se los puedo escribir. Es impresionante esto. Es tiempo de que Monterrey sea ese equipo que ya fuera del llamerito. ¿Quién sabe si podamos? Monterrey es un equipo de respeto. Y ahora los equipos de toda la República Mexicana van a respetarlo. Quiero escuchar ese silbato. Ya queda, ¿qué? Dos minutos, Carlos. Dos minutos, señores. Dos minutos ya de la compensación. Jonathan Orozco tiene la pelota. Pues esto... Ya todo parece indicar que otra vez Monterrey va a pasar una muy feliz Navidad cuando anteriormente diciembre era el mes maldito en las finales, ¿eh? La gente está esperando el silbatazo. La tiene Valoy. Tres cuartos de cancha. I don't give a shit. Excelente el trabajo de la defensa regia. Se pelea en la media cancha. La tiene Yoví. Ahí viene Yoví. La toca para su aso. La pelota la tiene el equipo de Monterrey. Y a Yoví otra vez y la saca. La saca de manos. Esto va a ser una locura. Esto es una locura, señores. Y lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Aquí viene Santos. Ya falta un minuto, compadrito. Ya falta solamente un minuto para que Monterrey se corone campeón. La tiene el equipo de Santos. Mitad de cancha. Empieza a pelear la pelota. Aquí viene y recupera Monterrey. Perfecto. Cero mesa. Ayoví revienta la pelota. La tiene su aso y no la puede sacar. Oye, y Monterrey consiguiendo algo que muchos querían. Este, improbable, ¿eh? Dejar en cero a la poderosa ofensiva del Santos. ¿Qué cuánto falta? 30 segundos. Bueno, 25 segundos. Tiro de Ayoví que pasó cerca. Esto es impresionante. Nunca lo podré describir. Aquí viene el equipo de Santos. Y hay que prepararse con palito. 10 segundos faltan ya. Es impresionante. Monterrey peleando la pelota como el último respiro. Aquí viene el equipo de Monterrey. Toca Yoví media cancha. ¡Y se termina! Monterrey campeón. ¡Monterrey campeón! ¡Monterrey campeón, campeón, campeón! ¡Monterrey campeón, señores! ¡Del fútbol mexicano! ¡Monterrey campeón! Y esto se tiene que hacer costumbre. Esto se tiene que hacer costumbre, señores. ¡Monterrey campeón, señores! ¡A huevo, Edgar! ¡A huevo! ¿Qué te dije? ¿Vamos a ser campeones, monterrey? Edgar Maceda. ¡Esto es el Máserí! ¡Esto es el Máserí! ¡Monterrey campeón! ¡La Móler anticipó desde que llegué al estadio! ¡Me dijo, compadre, hoy somos campeones! ¡Hoy somos campeones! ¡Impresionante! ¡Monterrey campeón del fútbol mexicano y en su casa! ¡Tres a cero el marcador en esta noche! ¡Contundentes, rayados! Y sobre todo con un impecable trabajo en la defensa. ¡Hizo perfecto! ¡El global cinco a tres! Y al fin Monterrey se corona en casa. Esta noche Monterrey no duerme. ¡Impresionante! Es una felicidad para el público regio. Es una felicidad, señores. Vuelve Monterrey en menos de dos años a ser campeón y esto... ¡Esto es impresionante! Y fintas y dribles, Santos pierde dos finales seguidas. ¡Fintas y dribles! ¡Échelo, compadre! ¡Échelo! ¡Aviéntelo! ¡Presente! ¡En el campeonato del equipo Monterrey! Monterrey, ¿cuánto tiempo había esperado este estadio para ver a su equipo ser campeón más de 23, 24 años? ¡Exactitos! ¡Nunca! ¡Nunca va a olvidar la gente que está en este estadio hasta final!